Bueno amigos, pues ya vamos al kilómetro 49 a Bermejillo El pueblo que sigue es Bermejillo Ya son las 7.43 Hora centro, hora de Chihuahua, son las 6.43 Tomamos a los ventes de Apodaca, Nuevo León, señores Vamos a cargar Tengo la cita para las 10 de la mañana Así que ando pensando on the door Bueno, vean la diferencia de Bermejillo y Ceballos Bermejillo como ha superado, como ha crecido, como ha arreglado la entrada Del cual Ceballos no ha hecho nada Y pues, ¿qué te da a pensar de qué es lo que hacen? Para no arreglar el pueblo Ahorita voy para aquí a la entrada para que me limpien el vidrio Yo fomento el empleo Yo puedo limpiar los vidrios, pero por apoyar a un amigo que me lo haga Le doy sus 20 pesitos y ya me lavo el vidrio y todo Y se ganó 20 pesos para llevar a de comer allá A la familia Y se ganó 20 pesos para llevar a de comer Gracias por ver el video. Apuro 95 de vacío Y a 85 cargado 85 kilómetros Avanzamos cargados Y de vacío 95 Y más cuando está el aire fuerte Y para que pisarle Pues ya vamos yendo El mejillo El mejillo El mejillo El mejillo Bueno aquí voy a parar para que me laven los vidrios Segunda limpiada de vidrios No 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 No